Listo, estamos con Ignacio Arce. A ver, Nacho, figura rotulante hoy. Tapaste 3, 4 pelotas increíble, y encima de un club que te vio nacer, prácticamente el partido soñado. Sí, sí, un partido que, para que nada, primero necesitábamos fumar, de visitante, que teníamos esa deuda. Y bueno, se nos hizo complicado por momentos, sabemos la calidad de jugadores que tiene Unión y cómo venía de local. Pero bueno, se nos hizo un gran partido, sirvió para sumar un punto, en lo personal, hacía más de 10 años, 10 años, que no pisaba el 15 de abril. Era un momento muy lindo de compartir con gente que conozco hace años, que me vino a crecer. Nada, lo disfrute, lo disfrute, imagínate. Tremenda atajada, Nacho, para sostener al equipo, tremendo momento tuyo, personal, para lograr que esta registra sume puntos importantes. Bueno, nosotros nos propusimos sumar, hoy se dio, que nos conviertan, y nosotros nos quedamos con eso, porque nos vamos conformes. Nacho, el homenaje previo que te hizo a la gente de Unión, ¿cómo lo viste personalmente? No, bueno, uno, no me lo esperaba, no me lo esperaba porque era muy chiquito, debuté ese año, no te puedo atender, por eso no tuve la continuidad que quería. Pero bueno, habla un poco también de lo que uno brindó, vivió en este club, y lo que el club representa para mí. Gracias, Nachito.